El dictador Daniel Ortega atacó al presidente de Chile, Gabriel Boric, y al subsecretario de Estados Unidos, Brian Nichols, a quienes calificó de perros falderos por demandar la libertad de los presos políticos de Nicaragua en foros internacionales. Y el gobierno que quiere recibir aplausos del Imperio Yankee y de algunos gobiernos de la Unión Europea, salen ahí como perritos falderos a hablar que hay que poner libertad a los presos políticos de Nicaragua y se olvidan de los presos políticos que tienen en su país, en Chile, en Chile, se llama Brian Nicholson, él a cada rato está ahí ladrando, lo han puesto a ladrar, ladra contra Cuba, ladra contra Venezuela, ladra contra a Nicaragua, eso lo han puesto al pobre negro. Y bueno, como que fue bien escogido porque realmente tiene un rostro de perro de un burdojo, sí, un perro burdojo ladrando ahí. La Unión Europea evalúa la situación de su embajadora en Managua, Bettina Muchaid, después de que el gobierno nicaragüense la convocara de manera oficial a una reunión en Cancillería este miércoles, tras recibir una nota verbal en la que fue declarada non grata por el régimen. Fuentes diplomáticas revelaron a Confidencial que la diplomática dejará el país este próximo sábado y no se espera que regrese a reasumir su misión diplomática. No tengo conocimiento de ningún anuncio oficial, indicó este jueves Peter Stano, portavoz del alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell. Tres familiares del perseguido político Javier Álvarez Zamora, actualmente protegido fuera del país, cumplieron 15 días presos en la dirección de auxilio judicial conocida como El Chipote, sin que las autoridades hayan revelado el motivo de su detención y supuesta investigación. Los presos políticos que fueron capturados como rehenes para presionar por la entrega de Álvarez Zamora son su esposa Janine Horviler Cuadra y su hija Ana Carolina Álvarez Horviler, ambas ciudadanas nicaragüenses francesas, y su yerno Félix Royce. Además, cumplieron 15 días como presos rehenes en El Chipote, Freddy Porras, hermano de Dulce Porras, dirigente de Unamos, exiliada en Costa Rica, y otro familiar de un perseguido político que no ha sido identificado. El Consejo Superior de la Empresa Privada, Josep, mantuvo en la presidencia de su consejo directivo al preso político Michael Healy, encarcelado desde octubre de 2021. Un directivo del Josep dijo bajo condición de anonimato que la decisión envía el mensaje que Healy solo está ausente y que es un preso político, porque si fuese un reo común se actuaría de otra manera. El hasta ahora vicepresidente del Josep, Álvaro Vargas, detenido el mismo día que Healy, fue sustituido por César Zamora, quien asumió la presidencia de la entidad en octubre pasado, al ser segundo vicepresidente en ese momento. La elección del nuevo consejo directivo se dio el miércoles 28 de septiembre. Lilian Solorzano Aguirre, madre del cardenal nicaragüense Leopoldo José Brenes, falleció este jueves a la edad de 94 años por complicaciones de salud, informó la arquidiócesis de Managua. El clero arquidiocesano se unió en oración y envió sus condolencias al arzobispo y a su familia. El cardenal Brenes suspendió a finales de agosto pasado un viaje al Vaticano para el consistorio que presidió el papa Francisco, en el que participaron otros cardenales, debido al delicado estado de salud de su madre. El Ministerio de Gobernación controlado por el orteguismo canceló este jueves 29 de septiembre 80 ONGs nacionales y 20 extranjeras, engrosando la lista de organizaciones eliminadas. Entre las ONGs extranjeras canceladas hay organizaciones de Estados Unidos, España, Costa Rica, Italia, Noruega, México, Venezuela, Panamá y Alemania. Entre las organizaciones canceladas están la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán, y la Bluefields Indian and Caribbean University, BICU, aunque el acuerdo ministerial aclara que su eliminación es parte de un cambio de figura jurídica, pues éstas pasan a la categoría de universidades comunitarias interculturales. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.